Nunca en la vida digas ese cuento Ni se te ocurra Ni se te ocurra nunca Algún día te voy a contar Me condena Algún día, un día, un día Más adelante, yo tengo que hacer ese cuento Ahora le has metido la intriga, amigo Me van a estar molestando toda la vida Cuéntate en frío Ay no, ese cuento Ese cuento está muy épico Hoy día no No, amigo, no es el momento No, es el momento, es el momento Ese cuento queda épico Ese día fue muy épico, de verdad Y lo peor es De que no lo grabé con mi teléfono Eso ha sido lo peor de todo No tiene caña Sí, además No tiene caña, lo tiene Sí, él lo tiene ¿Por qué no me lo has pasado? ¿Por qué te lo voy a pasar? ¿Por qué? Porque también saco yo También saco yo en ese video Si sale Es una foto, borra el video No, mentira, no te creas No borra ningún video No, es imposible ¿Qué es lo que hayas recibido tan épico? Bueno, este, cuentan, dicen No, no Yo me pongo 150 veces Algún día lo vamos a contar Cuentando my friend No, García Chicos, no Es algo que pasó muy fuerte Muy épico Muy épico Y no puedo contarlo ahora mismo Y no puedo contarlo ahora mismo Porque se saldría de contexto totalmente Pero en algún momento Se lo vamos a contar Porque involucra a personas No es lo que parece No es lo que parece Pero sí involucra a personas Sí es lo que parece Y hay muchas personas Demasiado épica Bueno, irá cambiando Yo nunca, nunca, nunca le voy a olvidar eso No es lo que parece Nunca, nunca lees lo que parece No es lo que parece, amigo Ay, loco Nunca lees lo que parece ¿Por qué tú dijiste esa frase? Yo no sé No, no, eh Creo que No, no No, viste tú Yo dije Sí Sí Bueno Entonces ya, bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Me lo estás pensando 50 de 2000 bits Entonces, ¿en qué estábamos hablando? No, amigo Ni por 10.000, Kevin Es que literal Contamos esa cosa Y O sea, va a haber Mucha polémica Mucha polémica No, no 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 Man, ¿cómo qué has dicho eso? Mira lo que has creado Eso no era favor Eso no era parte del trato, amigo Bueno, este, ya Y así, ¿no? Si tú no me gustas Yo te digo Oye, este La verdad es que yo no quiero nada contigo No No quiero que te sigas ilusionando O sea Podemos ser amigos Nada más Me lo estoy creyendo ¿Qué? Me lo estoy creyendo Es que es la verdad Sí O sea, yo sé que Yo no soy para ti Ni nada Pero obvio que Siempre he hecho Respetar mis valores A ver El más guapo Y el más guapo ¿No sería al revés? Está bien Y eso, ¿no? Bueno, yo nunca he salido Como deje un tipo flanga así Y nunca te ha pasado De que te dicen Sí, somos amigos Y tú tienes una flanga Que es de amiga Y le renta las cosas Y ya después te habla Como de un problema De que Ah, no sé qué Y como se ve en el punto Y te dice Una cantidad de monstruos Nunca te ha pasado Y tú piensas que es tu amiga Y después se te declara Él sí ha tenido muchas amigas así ¿Cómo? Él sí ha tenido muchas amigas así Él sí tiene amigas así Laura No Laura, no digas esas cosas Estamos en directo Yo he dicho amigas Que se han enamorado de ti Que tú piensas No, mi amiga De puta madre De que chévere Y de repente Obvio, obvio Es como si yo me enamorara de ti Tiene algo de malo Pero no estoy enamorada Estoy hablando de amigas ¿Por qué te parteas? Ah, es que entendí mal Hablaste rápido Estoy hablando de amigas Que se han enamorado de ti No puedes decir que no Porque tú sabes muy bien que sí ¿Qué amigas? Tiene unas cuantas Unas cuantas Que no tienes amigas ¿Tú no tienes amigo? Odio ¿Qué se siente ser tan guapo, ah? ¿Eh? Amigo ¿Qué se siente, eh? No sé ¿Qué se siente cargar con tanta belleza? No sé, dímelo tú ¿Eh? No, que te lo dio a mi hermana, pues A ver, dímelo tú No sé ¿Qué se siente, Laura? ¿Qué se siente cargar con tanta belleza? No lo sé Que te lo diga a ella, pues Por eso, dímelo tú Gustarle a muchas personas ¿Quién tú? Exacto ¿De él? Ah No, estoy hablando por ti Ah, yo Ah, no, nada A nadie le gustó No, Laura A nadie le gustas, Laura No, pobrecita Necesito buscar un novio, urgente ¿Urgente? Sí ¿Lo vas a encontrar si lo buscas? Sí, me siento sola, Benicio El que busca, encuentra Las cosas como son ¿Tú quieres novia? ¿Tú quieres novia? Él no Si yo quiero novia No Si yo no tengo novia, pues Él es feliz hetero Definitivamente Yo también Todos ¿Hasta cuánto tiempo más piensas de esta frontera? No mucho Hasta que se sea de Malé con Ah ¿Tú? ¿Qué? No ¿Tú dejarías que tu hermana esté con alguien? Claro, pues ¿Pero cómo? Mientras que la cuide, mientras que todo sea sano Que mi fleón que Dios invita a sos Y Laura, entre esas muchas personas te gusta a él ¿Cómo? Aunque Entre ellos son muchas personas A Less también Está Cañita Ay no, está Cañita y está Less O sea, dos personalidades están incluidas A ver, si hay un vaso donde están todas las personas que te gustan ¿Me meterías ahí? O sea Bueno, creo que ¿Por qué? No voy a decir eso Sí, tienes razón Eh No voy a decir eso No Se salió de contexto Se salió Ah No contesto a cambio ¿Qué? Uy, verdad Estamos llegando ¿Me han dicho nada más? Ah, y los sorteos Verdad Todo el lunes Todo El lunes arrancamos con las apuestas El lunes ¿Vienes? ¿Normal? ¿Tú también? ¿Puedes? Para trabajar juntos Trabajamos juntos Yo les voy a dar 200 soles a cada uno Ya, ya, ya están escuchando Él siempre me paga cada vez que vengo Ya le contaste Siempre te pago Siempre Este Tú en lo que me ayudas Yo te recompensas ¿Qué me pagas? ¿Qué me pagas? ¿Qué? ¿Qué me pagas? Te pago ¿Me pagas? Te pago ¿Me pagas? Te pago ¿Quieres que ya no te doy? No No Ya, mándale un mensaje a Cam Dile, está bien, vamos a trabajar Hola, Cami, ¿cómo estás? Este, ya, el lunes entonces le damos Justamente hoy ya había perdido para eso Acá te está Te está Acá estoy con Laura Hola, Cami, ¿cómo estás? Te mandamos visitos Estoy con su hermano, Cami Hola, Cami Saludos Que el gifleón de Dios invitasos Cami, te date cuenta Tú eres el vaso que hay en el jibia ¿Te gusta el vaso de madera? No Voy a recoger De cristales Voy a, voy a, voy a llamar a ¿A quién? Chani, Chani, hola, ¿cómo estás? ¿Estás abajo? Yo le abro Voy a tomar agua también No, pero está mi amigo Vamos, vamos Marcos ¿Pero vamos a dejarlos solos? No, Marcos me ha estado No, Marcos ¿Dónde estás? Cumi Ya, ahí voy, voy ¿Quieres que vaya contigo? No Marcos, ya sabes Si llevas a los dos, Marcos, tienes mil soles Ya Baila, emprendiendo Di cosas privadas Di todo lo que tú quieras Esto se puede hacer un cuento, ¿ya? Ya, bueno, acuerdo ¿De frío? Mira, lo que hace Yo sé, lo que hace Mira, por lo menos cuenta algo Que pasó ese día Pero que no sea eso Cuenta algo que haya pasado O si no, vamos abajo Y que lo cuente Lo que quieras Ya, ya Ya, ya Ya, ya Marcos Marcos, Marcos No, Marcos Pero es que no voy a hablar nada malo Pero es que no voy a hablar nada malo No, eso no No, yo no me puedo ir abajo Eso me da mucha vergüenza Si me pasa de la foto Ya, le muestro la foto No Pero la foto no dice nada No, la foto no dice nada Yo solo muestro la foto y ya No, vaya No, ay no Solo muestro la foto Pero la foto nomás que a Alec Ya, no Puta, polo, polo Para verlo Yo primero me voy a ver la Eva Soledad No, pero que si no se va por acá ¿Dónde están? Algo de su cámara No, préstame ahí un segundo Rápido Préstame, no No, hay cosas ahí que no puedes ver No, chicos No, para arriba Ah, sí, hay cosas ahí que Marcos no puede ver Pero no, aquí están No, está acá Está acá, tranquilo Es que hay cositas que tú no puedes ver, compañero Ah, qué chucho La gente dice ¡Oye, Marcos! ¿Qué haces, Marcos? Está por acá ¿Entonces qué te vas a ir viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo me voy a hacer eso? ¡Acá está! No me voy a dejar No me acabo A ver, Saita ¿Qué? ¿Qué es? Aquí está, mira No lo has eliminado Ese no, ese no No, no lo voy a poner Pero no lo has eliminado Pero no lo has eliminado ¡Ese no! ¡No, pero yo lo muestro! ¡Yo lo muestro! ¡Yo lo muestro! ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡Ya, ya está! ¡Yo, yo! ¡Pero eso, eso! ¡No! ¡Este es mejor! ¡Este es mejor! ¡No! ¡Este es mejor! ¡Este es mejor! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! Mira, mira, mira Mira, mira No, no se nota No se nota ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se notó? No se notó No lo sé No lo sé Esa es una foto Porque el video No lo han visto Déjame ver el video Déjame ver el video No, el video no Quiero verme Quiero verme Quiero verme Quiero verme Baja, baja Bajalo No es lo que parece No, amigo El guasón A ver, mira, mira, mira al lado, mira A Cere, mira al lado Eso me dio mucha vergüenza La verdad es a Luke Wynn Eso me dio mucha vergüenza No, no, ya no, ya no, ya está, ya no sé si se hace Pero ya para hacer el cuento ya pues No, ya esto se ve lo otro día entonces